Soraya La cantorita clina Y esto va Indicado para ti Hermanita querida Allá en el cielo Dominica Con cariño Estoy sola con tu recuerdo Y nada más ¿Dónde estás hermanita De mi amor? Si supieras Estoy sufriendo en esta vida Con mi padre Con mi madre estoy llorando Si supieras Estoy sufriendo en esta vida Con mi padre Con mi madre estoy llorando Nunca te olvidaremos Siempre, siempre Estarás en nuestros corazones Y un saludo inmenso Para mis padres queridos Gracias por su apoyo Música 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 Estoy sola con tu recuerdo Y nada más ¿Dónde estás hermanita De mi amor? Música 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 Y no puedo Y no puedo Y no puedo Olvidarte Estoy sufriendo Estoy llorando Por tu partida Hermanita De mi amor Música 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 Y no puedo Y no puedo Y no puedo Olvidarte Estoy sufriendo Estoy llorando Por tu partida Hermanita De mi amor Música 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 Música